Música 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 ¡Tal eso! ¡Quié es de que hay tigén y quíé es de que el hongo! ¡Si se piensa que toca con el ché chío, ¡sando! ¡Egó aquí, guachá, guachá, góme! ¡Igual que tú ya es un día! ¡Ya porque no te de un chatarán, también cari! ¡Tá mucho de ti, ojo, se te lo bajaré! ¡Tú darías, tócate! ¡Tú darías, tórate! ¡Egó aquí arriba y todo te buce! ¡Tú darías, tórate! ¡No me sirve en darte! ¡Fa hasta mañana se teю y allein. ¡Güe! ¡Egí déjongo aquí, guachá, nieto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y más de la única Y más de la única ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!